Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco ante esta comisión agradecida por tener la oportunidad de trasladarles las actuaciones que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha realizado en esta crisis sanitaria causada por la COVID-19. Nos acercamos a esta comisión en un ejercicio más de transparencia, como venimos realizando estos últimos meses en medios, desde nuestra web y a través de las múltiples preguntas parlamentarias que nos han trasladado y que la EMS ha respondido puntualmente. Me gustaría, no obstante, que mis primeras palabras fueran para recordar a los fallecidos, a los enfermos y sus familiares. Y también quiero acordarme de aquellas personas que, además de la enfermedad, han sufrido la desdicha de la soledad, haciendo su sufrimiento más amargo, si cabe. Ellos han sido nuestra motivación y nuestro motor. Permítanme, señorías, que comience presentando las competencias legales de la Agencia. Se trata de un órgano científico-técnico dependiente del Ministerio de Sanidad. Su misión consiste en proporcionar garantías a la sociedad sobre los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal, promoviendo el conocimiento científico-técnico y poniéndolo al servicio de la sociedad para su beneficio y progreso. La Agencia está organizada en cuatro departamentos. El Departamento de Medicamentos de Uso Humano, Medicamentos de Uso Veterinario, Inspección y Control de Medicamentos y Productos Sanitarios, además de las unidades de soporte. Desde esta estructura hemos actuado en distintas áreas. La primera de ellas, la de medicamentos, a lo que me voy a referir a continuación. Hasta hace unos meses nos enfrentábamos a un virus desconocido sin un tratamiento totalmente eficaz. A este respecto, la labor de información de la EMS para trasladar tranquilidad y confianza en los medicamentos ha sido crucial. La Agencia ha realizado un seguimiento y estudio continuo de la evidencia científica en constante interacción con la Agencia Europea de Medicamentos y el resto de agencias europeas y mundiales para dar respuesta en forma de notificaciones y, además, trasladar este conocimiento a los protocolos de tratamientos consensuados con las sociedades científicas y coordinados y liderados por la Dirección General de Salud Pública. Así, desde el comienzo de esta crisis, la EMS ha mantenido informada en todo momento a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de los tratamientos disponibles, explicando para ellos los mecanismos de acción, su posología, estado de la investigación, posibilidades y modalidades de acceso, etc. La Comunidad Científica Internacional proponía tratamientos que, por su mecanismo de acción o comprobada actividad in vitro, podrían resultar eficaces para el manejo clínico de esta enfermedad. La Agencia agilizó los trámites para poder disponer de estos medicamentos a través de lo que llamamos uso compasivo, la solicitud de estos medicamentos como uso compasivo, de tal manera que, desde los primeros casos hospitalizados, estos medicamentos pudieran estar disponibles para nuestros pacientes. El ejemplo más destacable ha sido el Rendesivir, que se utilizó en España desde los primeros pacientes ingresados por SARS-CoV-2, cuando, recordemos, la Comisión Europea ha autorizado este fármaco solo hace dos semanas. Empezamos a utilizarlo en febrero. Otros tratamientos disponibles han sido Lopinavir, Ritonavir e Hidroxicloroquina. Son medicamentos clásicos, comercializados y autorizados para indicaciones diferentes a los que se les suponía una utilidad terapéutica por sus conocimientos sobre su actividad in vitro. En total, la Agencia ha evaluado, tramitado y autorizado más de 13.700 solicitudes de autorización de medicamentos en situaciones especiales, entre ellos usos compasivos, en un trabajo continuo de lunes a domingo sin descanso. En el caso de Hidroxicloroquina, la EMS se aseguró de que los pacientes que ya lo estaban recibiendo por patologías crónicas, en las que esta indicación ya estaba plenamente asentada y conocida, pudieran continuar su tratamiento sin interrupciones. Para ello, iniciamos un sistema de distribución controlada en las farmacias, en colaboración con las comunidades autónomas y en contacto con las asociaciones de pacientes, quienes estuvieron involucradas desde el principio en todas las medidas que tomamos para el control y el uso de este medicamento. A medida que se iban tratando más pacientes, se adquirió más conocimiento sobre el manejo farmacológico óptimo de la enfermedad. Los profesionales observaron que un porcentaje importante de pacientes desarrollaban un cuadro de respuesta inflamatoria sistémico mediado por citoquinas, que desencadenaba un síndrome de estrés respiratorio agudo muy similar a otros cuadros más identificados y con tratamientos bien establecidos. Esto colocaba a los pacientes en una situación crítica que obligaba a su ingreso en UCI, a ventilación mecánica, así como otras medidas invasivas y que conllevaba una mortalidad muy elevada. Ante la observación de la comunidad médica de que este cuadro se asimilaba a otras patologías de manejo conocidas, adoptaron esos tratamientos consistentes en corticoides, en anticuerpos monoclonales, antiinterleuquina, como por ejemplo tocilizumab. Sirva como ejemplo que el uso de tocilizumab en los dos meses de más intensidad supuso un 700% de incremento sobre lo que era su utilización normal, pudiendo cubrir todas las solicitudes. El control sobre estos medicamentos a través de los mecanismos que arbitramos para su distribución controlada ha permitido una distribución equilibrada, de acuerdo con las necesidades, evitando disfunciones entre la demanda y el suministro y pudiendo llegar a todos los hospitales por igual. El 23 de marzo se aprobó la Orden Ministerial 276-2020, por la que establecíamos obligaciones a los laboratorios titulares de comercialización de medicamentos al suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos. Con esta orden la EMS identificó una lista de lo que consideraba medicamentos críticos y esenciales para el manejo de la COVID, habilitamos una aplicación informática para la notificación diaria por parte de cada laboratorio de los stocks disponibles en ese momento, de las previsión de liberación de stocks y de las últimas ventas realizadas. De esta manera teníamos la visión global de toda la producción de los medicamentos en todas las plantas españolas o plantas de fuera que tuvieran distribución autorizada en España y al mismo tiempo la información que nos proporcionaban las comunidades autónomas de la ocupación de las UCIs. Me gustaría agradecer a la industria el esfuerzo realizado para cumplir con las obligaciones previstas en esta orden, tanto en términos de suministro de medicamentos como de información y en el esfuerzo para suministrar con la frecuencia y cantidad adecuada a las necesidades de los pacientes. Esto me permite, señorías, reflexionar sobre las razones que han permitido evitar la falta de medicamentos críticos en momentos de una demanda sin precedentes. Como ejemplos diré que Cisatracurio ha tenido incrementos de su uso de más del 600%, Midazolam del 177%, Propofol del 264% o Dexmedetomidina del 413%. Medicamentos imprescindibles para mantener a los pacientes intubados en la UCI y poder recibir el soporte intensivo necesario en un caso de urgencia vital. Algunas de estas razones que impidieron que se produjeran roturas de stock han sido las siguientes. Pedimos planes de contingencia a la industria, tanto a nivel nacional como europeo, en enero con el comienzo de la epidemia en China. Mantuvimos un contacto continuo con los profesionales sanitarios. Les pedimos protocolos terapéuticos para disponer de medicamentos alternativos en el caso de que después pudiera faltar alguno de ellos para poder utilizar la alternativa seleccionada. Buscamos y autorizamos la importación de medicamentos en condiciones de seguridad y de la manera más rápida posible en todo el mercado internacional, por si el mercado nacional no pudiera abastecer las necesidades. Instamos a la industria farmacéutica a aumentar su producción, a cambiar los formatos a mayor volumen, las concentraciones a las de mayor concentración, todo con el fin de maximizar su rendimiento de producción. Les dimos apoyo técnico y logístico en la procura de material para la fabricación de medicamentos, búsqueda e importación de principios activos en todos los países del mundo, fabricación de vidrio y etiquetado, transporte, etc. En la situación de inestabilidad en el comercio internacional que hemos vivido y ustedes bien conocen, ha sido providencial la cobertura del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, en particular, el personal de las embajadas, así como el trabajo transversal del Ministerio de Sanidad. Durante semanas, los laboratorios trabajaban en continuo 24 horas, 7 días a la semana, con un enorme nivel de coordinación y cooperación entre comunidades autónomas, Comunidades Autónomas, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y Laboratorios. En los momentos más críticos, la agencia asumió un sistema de distribución controlada con las comunidades autónomas. Como les decíamos, teníamos esa visión única de toda la producción que había cada día en España por parte de todos los laboratorios de cada medicamento, así como las necesidades por las ocupaciones de las UCI. De esta manera, indicábamos a qué cantidad y a qué comunidad autónoma debía distribuirse. Bajo el reto de cero desabastecimientos, la EMS creó un grupo de seguimiento con las asociaciones de la industria, las asociaciones empresariales, la distribución y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia, que desde que comenzó la crisis se reunió semanalmente para monitorizar y asegurar que el suministro del canal farmacéutico se mantenía intacto. Debemos señalar y reconocer el importante esfuerzo que los farmacéuticos han realizado desde sus farmacias. Más del 98% han conseguido mantenerse abiertas durante toda la crisis, permitiendo que los ciudadanos mantuvieran sus tratamientos. A pesar de las tensiones que se produjeron en el mayor desafío al que se ha enfrentado el Sistema Nacional de Salud, todos los pacientes con o sin COVID-19 recibieron un tratamiento adecuado y, en ningún lugar, hubo lagunas terapéuticas. El sector de los medicamentos veterinarios también es estratégico. No olvidemos que hablamos de una zoonosis. Es estratégico para mantener el estatus sanitario de las explotación ganaderas y para evitar la transmisión de enfermedades a las personas. Por ello, la EMS, también dentro de sus responsabilidades, instó a garantizar la continuidad en las actividades de fabricación, distribución y suministro de estos medicamentos, incidiendo una vez más en la estrategia One Health para enfrentarnos juntos a un virus cuyo origen es zoonótico. En un contacto continuo con la industria farmacéutica veterinaria, pedimos la inmovilización y disponibilidad de aquellos medicamentos veterinarios que, tras una consideración nuestra, pensamos que eran equivalentes a los humanos, exactamente iguales y, por tanto, podrían necesitarse en caso de que la producción de medicamentos autorizados para su uso en humanos no fuera necesario, cosa que, finalmente, no tuvimos que hacer. Y esto es necesario agradecer y reconocer a la industria veterinaria. En paralelo, la EMS ha continuado velando porque los medicamentos cumplan unos estrictos criterios de seguridad. El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, integrado por los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la EMS, ha realizado un seguimiento estrecho de las sospechas de reacciones adversas notificadas con los medicamentos más usados en esta enfermedad. Asimismo, la EMS ha mantenido de nuevo la confianza en los medicamentos y ha procurado su buen uso con diversas acciones informativas dirigidas al público general. El 15 de marzo, domingo, publicamos una nota informativa ampliamente referenciada por fuentes profesionales en respuesta al supuesto agravamiento de la COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos. En ella, comunicábamos que no existía ningún dato que permitiera afirmar que el uso de ibuprofeno se asociaba a un agravamiento de la infección e instábamos a los pacientes a no abandonar sus tratamientos sin indicación de su médico, al tiempo que recordábamos que, en todo caso, la primera alternativa para el manejo de la fiebre es el paracetamol. El 16 de marzo, informábamos que no había datos que indicaran que el tratamiento con los antihipertensivos y ECA o ARA2 fueran un factor de riesgo en la evolución desfavorable de la infección, como así se había sugerido por distintas partes. Además, participamos en un estudio observacional con pacientes hospitalizados por COVID-19 en el que se utilizó la base de datos BIFAP, la base de Big Data que coordina la EMS, con la conclusión de que los pacientes infectados con SARS-CoV-2 tratados con antihipertensivos y ECA o ARA2 no tenían mayor riesgo de ser hospitalizados o, en su caso, mayor riesgo de requerir cuidados intensivos que los tratados con otros antihipertensivos. Este estudio es de gran relevancia y ha sido de gran relevancia para dar seguridad en el uso de estos tratamientos y se ha publicado el 30 de mayo en la revista El Lancet de lo que nos congratulamos haber sido parte de este éxito en la generación de conocimiento científico. Como saben, señorías, en un cuadro clínico nuevo como este y sin tratamiento específico, se ha ido generando conocimiento al tiempo que se iba tratando a los pacientes. Para ordenar este conocimiento y poder someterlo al método científico que permite después contrastarlo y reproducirlo y, por tanto, consolidarlo, la EMS priorizó la evaluación y autorización de ensayos clínicos. Movilizamos recursos de otras áreas para agilizar los trámites de forma drástica y reducir los tiempos. Es preciso destacar la generosidad de los pacientes y los familiares que aceptaron participar en estos ensayos y la entrega de los profesionales sanitarios, en particular los médicos, que sometidos a una presión asistencial sin precedentes fueron los primeros en reconocer la necesidad de generar esta evidencia científica, a pesar de la carga adicional que sabemos que los ensayos podrían suponer. Hasta la fecha, la EMS ha autorizado 100 ensayos clínicos y 135 estudios observacionales. Desde la agencia se han realizado numerosas actuaciones para dar respuesta a las necesidades generadas por esta crisis del COVID-19 en cuanto a productos sanitarios y cosméticos, a las que me referiré a continuación. Desde el comienzo de la crisis, la agencia ha mantenido un contacto continuo con fabricantes nacionales de mascarillas sanitarias con el fin de aumentar su producción. Ha trabajado estrechamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la identificación de empresas que pudieran poner a disposición del Ministerio de Sanidad sus líneas de fabricación para la elaboración de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas. La agencia ha ayudado a estas empresas en los trámites y los ha guiado para solicitar licencias de fabricación temporales por COVID-19. Hasta este momento hemos autorizado 60 y seguimos evaluando solicitudes. Como saben ustedes, esta crisis ha generado una necesidad de respiradores o ventiladores mecánicos muy por encima de la disponibilidad del mercado habitual. Para suplir esta carencia, la EMS ha trabajado a dos niveles. Por un lado, dando respuesta, asesoramiento técnico y soporte a todas las iniciativas de nuevos proyectos de respiradores, garantizando siempre la seguridad de los pacientes y de los profesionales sanitarios que iban a utilizarlos. Por ello, la EMS estableció unos criterios mínimos para la utilización de estos productos, de estos prototipos y siempre dentro del ámbito de una investigación clínica, con criterios de inclusión muy estrictos. El proceso de autorización se agilizó drásticamente. La EMS llegó a recibir documentación clínica a las 20.27 que los técnicos de la agencia evaluaron esa noche y respondieron y autorizaron en esa misma noche. Esto es un ejemplo del esfuerzo ímprobo y de la vocación de servicio público que han demostrado durante esta crisis. A día de hoy se han aprobado 10 investigaciones clínicas, la última de ellas ayer mismo. En una segunda línea de actuación, la EMS ha colaborado con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la identificación de fabricantes nacionales de respiradores con marcado C. Para aumentar su producción, alguna de estas empresas españolas ha pasado de tener una producción de 15 unidades al día a 100 unidades diarias. En cuanto a las importaciones de material sanitario, para minimizar los retrasos sin reducir los controles de calidad, la agencia ha aumentado por cinco los recursos de personal dedicados a emitir las autorizaciones de especial importación y a detectar potenciales incumplimientos. A día de hoy, la agencia ha emitido más de 800 autorizaciones vinculadas con la COVID-19, que han posibilitado la llegada de productos sanitarios, mascarillas, guantes y batas quirúrgicas, entre otros. Señorías, quisiera detenerme ahora en las actuaciones de la EMS con respecto a los test de diagnóstico rápido. De acuerdo a la legislación actual aplicable en la Unión Europea, los test para la detección de SARS-CoV-2 son productos de autocertificación. Es decir, es el propio fabricante, el encargado de certificar, que cumple con los requisitos de la legislación de productos sanitarios de diagnóstico in vitro, sin intervención de un organismo notificado. La agencia, apoyada en esta legislación, emitió el 20 de marzo una licencia especial de importación a la empresa Interpharma para la importación de los test de la empresa BioEasy Biotechnology, dentro de un proceso de compra del Ministerio de Sanidad. Esta autorización se emitió tras comprobar que el producto disponía de marcado CE. A pesar de no ser un requerimiento legal y como un elemento de seguridad adicional, el Ministerio de Sanidad decidió realizar un estudio de fiabilidad a través del Instituto de Salud Carlos III y el Centro Nacional de Microbiología. Como consecuencia de ello, estos test fueron retirados el 28 de marzo del 2020 y esta decisión fue comunicada por la EMS a las autoridades europeas a través de la Red Europea de Control de Mercado. Es importante resaltar que la legislación sobre test de diagnóstico in vitro está actualmente en fase de transición al nuevo reglamento, que esto que acabo de contar obedece a la regulación en vigor actualmente, una directiva de finales de los años 90. El nuevo reglamento 746 del 2017, cuya fecha de aplicación es mayo del 2022, establece que estos test tienen la obligación de obtener un marcado CE tras la evaluación de un organismo notificado y conferido por un organismo notificado. Sin embargo, en la Comisión Europea y los Estados miembros estamos discutiendo adelantar la fecha de esta evaluación obligatoria por el organismo notificado, antes de la entrada en funcionamiento del reglamento que les mencionaba. Y esto es debido a que la crisis de la COVID-19 ha generado la aparición en el mercado europeo de más de 100 test rápidos que, en algunos casos, y no solo en nuestro país, no han alcanzado la sensibilidad y especificidad indicada. En relación a estos productos necesarios, la EMS ha realizado un importante esfuerzo, con relación a otros productos, para garantizar el abastecimiento de geles y soluciones hidroalcohólicas. Desde comienzos de la crisis, la agencia ha contactado con todas las empresas fabricantes para conocer la situación real de abastecimiento. Desde el 18 de marzo, la agencia ha emitido autorizaciones temporales para la fabricación de soluciones a nueve empresas de cosméticos y medicamentos. Con esta monitorización continua, se detectó que el factor limitante de la fabricación de estos productos era el alto riesgo de desabastecimiento de etanol. Por este motivo, tomamos medidas adicionales. Por un lado, se autorizó el uso de bioetanol después de fijar unas determinadas especificaciones de calidad que permitiera asegurar la seguridad de las soluciones hidroalcohólicas fabricadas con bioetanol. Por otro lado, la EMS y la agencia tributaria autorizaron el uso para fabricación de las soluciones hidroalcohólicas de alcohol etílico destinado a fabricación de bebidas. Estas medidas han permitido cubrir las necesidades de los centros sanitarios y ofrecer una mayor disponibilidad de biocidas y cosméticos higienizantes por las vías de comercialización habituales, facilitando así el acceso a la población de estos productos imprescindibles de protección de la salud. Permítanme ahora, señorías, que les cuente cómo la agencia ha mantenido una interacción internacional continua. La EMS es una de las agencias europeas que juega un papel más destacado a nivel internacional, participando activamente y liderando comités, grupos de trabajo y proyectos europeos e internacionales. Así, la EMS ha formado parte de grupos de trabajo formados por las más destacadas autoridades reguladoras, los jefes de agencia, la Comisión Europea y Agencia Europea de Medicamentos. Semanalmente, los técnicos de la agencia han mantenido reuniones con estas autoridades y asociaciones europeas e internacionales para realizar el seguimiento de suministro de fármacos, productos sanitarios, biocidas y cosméticos, y para buscar vías de flexibilización regulatoria que pidiera evitar roturas de stocks. El intercambio de información también ha sido continuo sobre ensayos clínicos, tratamientos, vacunas, así como los resultados preliminares o las actividades de farmacovigilancia. La Comisión Europea pidió expresamente a la EMS que participase y comunicase en una sesión a todos los Estados miembros nuestras medidas sobre los respiradores, con el fin de que pudieran servir de utilidad a otros países en el caso de verse necesitados al desarrollo de nuevos prototipos. Asimismo, lo hemos comunicado en el encuentro auspiciado por la Secretaría General Iberoamericana, igualmente como una de las best practices. A este respecto, la EMS creó un tiempo récord a través de la Red de Autoridades de Medicamentos en Iberoamérica, Red C.A.M.I., la plataforma Enred contra el COVID-19, una estratégica colaboración para compartir información de forma rápida y eficaz, dirigida a las autoridades reguladoras de medicamentos y dispositivos médicos, Ministerio de Salud y Profesionales de Sanidad de 22 países iberoamericanos. Y, por último, voy a dedicar unos minutos al reto definitivo, disponer de vacunas seguras y eficaces para toda la población. La EMS ha movilizado recursos desde el inicio de la crisis para atender al desarrollo de estas vacunas. Desde hace años se trabaja en diferentes plataformas en la idea de que algún día servirían para hacer frente a una crisis pandémica como esta. La comunidad científica, la industria y nosotros, como reguladores, hemos diseñado las vías para que sea posible poner a disposición de la sociedad no ya una, sino varias vacunas seguras y efectivas en un tiempo récord. El tiempo medio para desarrollar una vacuna es de casi diez años, pero estimamos que la vacuna eficaz y segura para la COVID podría estar antes de dos. La agencia mantiene un contacto continuo con las compañías que fabrican vacunas para conocer el estado de sus avances y participar de su investigación clínica. A día de hoy hay datos para poder decir de que dispondremos de una vacuna eficaz y segura. Alguna de estas candidatas prometedoras ha sido presentada a la Agencia Europea de Medicamentos para su Evaluación y tengo la satisfacción de anunciarles que España ha sido designada como ponente para su evaluación. Esto prueba el elevado nivel científico-técnico de nuestros evaluadores y el reconocimiento que tienen entre sus homólogos europeos. Sin embargo, para que esto sea posible a gran escala no basta con la investigación, es necesario escalar la producción a un nivel nunca visto y en ello participan compañías de todo el mundo, de toda Europa y, por supuesto, también españolas. Nuestro país es una potencia en fabricación de vacunas veterinarias que utilizan plataformas similares a las vacunas de uso humano. Hemos explorado su capacidad de producción para movilizar y ayudar a ampliar la capacidad mundial de producción y confiamos en que puedan hacer una contribución significativa en este proceso. Pero, además, no basta con poder fabricar el antígeno. El envasado es una parte crítica de la fabricación de una vacuna y que podría ser limitante para su disponibilidad. Y, de nuevo, España dispone de plantas farmacéuticas con experiencia y capacidad en el llenado desde el granel a las formas últimas de distribución, viales o geringas precargadas. Ya se ha demostrado esta capacidad formando parte de las campañas de gripe común, donde algunas compañías españolas envasan en viales y en geringas precargadas para su uso dentro de nuestro país, pero también para terceros países. En este sentido, como ya saben y han escuchado, España formará parte del proceso de producción a través de esta fase final del proceso que llamamos fill and finish, de llenado y acuado de viales, de una de las vacunas más avanzadas de una compañía estadounidense para abastecer a los mercados de fuera de Estados Unidos. Este acuerdo con una empresa española supone un importante impulso para la industria farmacéutica española y el aumento de la capacidad global de producción de la futura vacuna. Desde la EMS, no obstante, continuamos manteniendo estrecho contacto con otras compañías españolas con la esperanza bien fundada de que otras plantas puedan asumir también esta fase del proceso de fabricación. Señorías, como saben, la vacuna, el virus, no conoce de fronteras y nos enfrentamos a un problema de salud pública global y sin un enfoque global y solidario será imposible atajarlo. Este objetivo debe traducirse en lograr un acceso equitativo a la vacuna justo y solidario con otras regiones menos favorecidas. Pensemos que la población diana de vacunación estará por encima de los 5.000 millones de personas y que, mientras no estemos todos protegidos, no estamos ninguno. España se ha sumado a la compra que realizará la Comisión Europea a través del instrumento financiero ESI, Emergency Support Instrument, que pretende facilitar el desarrollo y acceso a las dosis necesarias de vacunas seguras y eficaces en el menor tiempo posible. Tengo el honor y la responsabilidad de representar a mi país en el comité directivo que adoptará las decisiones de cada proceso de compra anticipada, monitorizará el desarrollo de las vacunas y garantizará la transparencia y buena gobernanza. El comité de dirección selecciona un equipo negociador que estará formado por siete países, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Polonia, Italia y España. El representante español es César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Usumano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En cualquier caso, no podemos bajar la guardia. La amenaza no ha cesado. La experiencia adquirida nos ha hecho tomar dos decisiones fundamentales en esta etapa de nueva normalidad. En primer lugar, mantener la obligación de los laboratorios de medicamentos de notificar los stocks para detectar posibles problemas de suministro, tal y como se recoge en el Real Decreto de Nueva Normalidad. Además, se habilita al Ministerio de Sanidad a intervenir en la priorización de la fabricación de los medicamentos considerados esenciales. En segundo lugar, crear una reserva estratégica de aquellos medicamentos necesarios para dar respuestas a nuevos brotes y asegurar las capacidades productivas de la industria farmacéutica española ante una demanda inesperada. Señorías, me acerco al final de mi intervención y no quiero terminar sin hacer una mención al extraordinario capital humano de la EMS. La capacidad de adaptación y respuesta ante el mayor reto que ha tenido en su historia ha sido extraordinaria. La agencia ha estado a la altura. Los organismos de carácter científico-técnico como la EMS tienen que articularse para poder atraer y retener talento. En esta nueva etapa, lo que toca es imprescindible asegurar que la agencia cuenta con unos cimientos y estructuras sólidos para dar respuesta a las futuras necesidades como hemos podido hacer hasta ahora. Por último, me gustaría agradecer la excelente colaboración de la industria farmacéutica, cosmética, textil, de electromedicina, de productos sanitarios, incluso de automoción, que se han volcado para producir medicamentos, mascarillas, batas, soluciones hidroalcohólicas, respiradores, entre otros. En definitiva, productos esenciales para afrontar esta crisis sanitaria. Igualmente, quiero reconocer la profesionalidad y buena disposición de los profesionales sanitarios enfrentados a lo desconocido, tratando e investigando a la vez, dando luz donde solo había oscuridad. Muchas gracias.